8.30 de la tarde, comienza el partido Chile vs. Ecuador. Ganar o ganar, ese es el lema. Caigan y caigan sin credenciales, empieza a trabajar afuera del estadio. Comenzamos Rusia 2018. 3-0 gana, 3-0 gana, 3-0. Sí, 3-0. El siguiente Pisi y el equipo. Bueno, tiene que irle bien a Pisi, menos bajo. Pisi que se vaya, Pisi que se vaya. ¿A dónde se va? A la chucha. ¡A la mierda! Se dieron vuelta al café. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Cómo está usted? Muy bien. Esperando que Chile gana. ¡A hueonado! ¿Cómo está? Muy bien, contento con la energía positiva para el triunfo el día de hoy. ¿Cómo ha estado en el plan del humor? ¿Algún chiste relacionado al fútbol tiene? No, yo estoy dedicado al fútbol. Yo jugué en Macallanes. ¿Ya? Pero me vino porque hacía mucho frío allá. ¿Y igual te fome? Julio, ¿cómo estáis? Sí. ¿Qué estilo? No. No, no. Estoy vistiendo con Daniela Araigui. Daniela, Daniela. Parecís señores futbolistas. ¿Sería un hueón? Ella nos regaló la entrada. Ella regaló la entrada. Sí, Daniela. Gracias, Daniela. ¿Y qué cosas traes acá? No, vengo con lo de Farca acá. Ah, ya, perfecto. La bandera de Farca, vengo con el catálogo y traigo aquí la bolsita de los pancitos, sus cositas. Sus cositas. Sus cositas. Sus cositas. Me asusta tu vestimenta, papá. No, 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 no. Esto, las dime, puede ser un funeral. Si encima que en el Perú gana, o ya. ¿Tu hijo? Mi hijo. Me gustó. Porque el 8 al estadio. No, no, no. No, no, no. Ah, ¿se arregló la cosa? Te pusiste al día cuando... No, no, me debía él a mí. Ah, te debía, sí. Hermanos del Ecuador, ¿cómo estás? Calla, calla, calla. ¿A qué vienen? Venimos, nosotros venimos a disfrutar del partido, vamos a ganar. No, no, no. Pero en serio, pero en serio, pero en serio. ¿A qué vienen? Venimos a divertirnos, a costa de Chile, compadre. Ya, pero en serio, me voy a preguntar por tercera vez. ¿A qué vienen? Venimos a divertirnos. Pero le dijeron que acá había como un Dati Free, que había un descuento. No, 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 ningún descuento. Si igual el partido es duro, es duro. Papurri. Patricio, un segundo, ¿cómo estás, Patricio? ¿Cómo están los chiquillos? Bien, ¿y tú, cómo estás? Qué estilo, Patricio, por favor. Está ahí delgadito, ¿no? Sí, sí, ¿y tú? ¿Cómo estás, Patricio? Bien, gracias a Dios, bien. Te saludo. ¿Cómo se viene la cosa hoy día? Bien, pues yo creo que bien. Pues yo creo que los jugadores, por lo que uno ha podido tener esta información, menos celular, menos salida. Menos celular. Menos salida. Hay una foto que ya salían como todos suiteando en los camarillas. Pero es parte de la modernidad, pues es parte de lo que hacen actualmente los jugadores. ¿Para qué transmite? Porque te veo en todos los canales, ya eres una estrella. No, no. Estoy por la radio. Por la radio. Radio, canales, satélite. Muchas gracias. Un grande del fútbol, respeto acá. Respeto a este señor, ahí va Patricio. Qué estilo, qué pintita sacaste, Pato. Leonardo, crack, ídolo, broso, capo. ¿Y vos cómo estás? Estás más joven. ¿Y tú? Cada día más joven. Estás blanco, pero más joven. ¿Cuántas banderas pusiste hoy día? Veinte mil. Veinte mil. Porque no quiero echarle a perder el negocio a los que venden banderas también. Para que vendan unas diez mil ellos. Leonardo, ¿cuándo vas de candidato a la presidencia? Nada. Más adelante, en ocho años más, en diez. Muchos ladrones. ¿Por qué salgan canas? Imposible. Adelante, éxito. Aquí va el capo. Leonardo Farcas. Cortamos, cortamos, cortamos porque nos echan. Ahí sí, llegó toda la prensa. Llegó toda la prensa. Llegó toda la prensa. Aquí nos echan porque no tenemos credencial, nos echan en cualquier momento. Por favor. Cortala, weá. ¿Cómo está el más grande de todo? ¿Y tú cómo estás ahí? Bien. Cuénteme hoy día cómo se ve la cosa. Su mirada, su expertiz, su fútbol. Tenemos que ganar. Yo creo que los chicos vienen mejor que la vez pasada. ¿Le gusta Pizzi o no? Soy muy respetuoso de los técnicos. Se le achaca mucho la responsabilidad a él y yo creo que los mismos jugadores han reconocido que ellos no están en un buen momento. Dices que es medio ratón, que es tocho. Con esta selección tú no puedes ratonear. No se puede. No, y aunque tú quieras ratonear ellos no te lo van a permitir porque es un equipo que es protagonista cada vez que juega. Y hace años que ya vienen ganando cosas justamente por eso. Bueno, te dejo. Muchas gracias. Qué estilo ahí, qué estilo. Qué elegancia. Arranca el partido. Chile tiene que ganar. No tengo credencial. No podemos estar acá. En cualquier momento nos echan. Vamos con todos, Chile. Amado con todos, Chile,". Esto fuera fortale. A mí además de la época de expresión, Chile. Deja que haya jugado Francia, athletics después. ают... Est 10 christi... Invito a hacer Vamos con todos. ¡Vamos! ¡Vamos, Chile! No puedo creer de todo esto. No fue culpa mía. Si nos das una mano, jugador, el centro de Ordóñez. A ver quién llega. ¡Mira! 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 ¡Chucha la mala mía, güey! El recién ingresado, Román Ibarra. El gol de Ecuador nos da vida, señoras y señores. Vidal igualmente. Vidal. Ahí, ahí, ahí. Vidal Gutiérrez. Está en puerta con Vanguera. Alexis Opsay. ¿O no? No. Gol de Chile. Señoras y señores, hay gol de Chile. Uy, ahí vienen, ahí vienen. Nos vieron a sacar Pepe aquí. Aquí, aquí. Parca Sur. Parca Sur. Pero, señor. No, retírese. Pero si ya, pero si vamos ganando. No, no, no. Pero si todavía faltan 20 minutos. No, no, no. Retírese, por favor. Faltan 20 minutos, por favor. No, no. Retírese, retírese, por favor. Es muy difícil y sin cidenciales. Eso es todo. Adelante, estudios.